El ritmo y sabor de banda Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío besos mío que me quemará Yo seré tormenta y amor Tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Corazón, corazón mal herido Pasión privada, adorado, enemigo Corazón, corazón mal herido Perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre Yo seré por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Corazón, corazón mal herido Pasión privada, adorado, amor Pasión privada, adorado, enemigo Corazón, corazón mal herido Corazón, corazón mal herido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu amante Seré tu amante que muere rendido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Corazón, corazón mal herido En un oasis prohibido Prohibido Por amor, por amor Concedido Me perderé en un momento contigo Por siempre